Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vitalik Buterin nos habla de la purga. Posibles futuros del protocolo Ethereum parte 5. La purga. ¿La purga? ¿Por qué le decimos que nos parece gracioso? Porque ya ha hablado de la purga Donald Trump. Y ahora este, a su forma, también habla de la purga. ¿Será que viene? Bueno, aquí nos... ¿Qué características tiene? Ha presentado la purga en su último escrito. Esa propuesta dirigida a abordar los crecientes desafíos de almacenamiento y complejidad de la blockchain abogados por la simplificación del protocolo para asegurar un ecosistema de Ethereum sostenible. Bueno, a ver, aquí tenemos dos artículos que nos dicen Quinta entrega de las actualizaciones diseñadas para optimizar el almacenamiento de datos es la complejidad del protocolo Ethereum. Esta actualización es crucial, ya que la escalabilidad, seguridad y sostenibilidad a largo plazo de Ethereum depende de una arquitectura de datos estable y manejable. Almacenamiento de datos. Almacenamiento de datos. La actualización de la purga de Ethereum introduce un marco que apunta a las crecientes demandas de almacenamiento. Eliminar el historial obsoleto. Aliviar cuellos de botella. Reducir el espacio del disco duro necesario para ejecutar un nodo. Lógico. Eliminar el historial obsoleto. Ejecutar un nodo de Ethereum requiere alrededor de 1,1 terabytes de espacio en disco solo para el cliente de ejecución con varios cientos de gigabytes más de cliente de consenso. ¡Joder! Los requisitos de almacenamiento crecen cientos de gigabytes cada año incluso sin alimentar el gas de Ethereum. O sea que ya tienes un pedazo de almacenamiento de puta madre. Este es el roadmap de la purga que se va haciendo con EIP4444. La purga sugiere un enfoque descentralizado para el almacenamiento de datos a través de la red en lugar de que cada nodo contenga el historial completo de la red se podría almacenar segmentos más pequeños y aleatorios. Cada nodo contenga segmentos más pequeños y aleatorios. O sea que se distribuya. Esto permitiría mantener la redundancia de datos en que cada nodo necesite almacenar la misma información. O sea que no todos los nodos se almacenen todos sino que se distribuya. Si al hacer que la ejecución sea de interno o sea más asequible podemos llegar a una red con 100.000 nodos donde cada nodo almacena un 10% aleatorio del historial. Pues cada pieza de datos se almacena 10.000 veces. ¿Está bien pensado? Está muy bien pensado. O sea que cada nodo almacena el 10% y almacena cachos. O sea como una especie de... Como donde estaban las películas antiguas que tú tenías un montón de cachos y vas bajándote los cachos de todos los lados. Otra clave es un enfoque sin estado para gestionar los datos de estado de cero. Esto podría ayudar a mantener el total de datos por debajo de 8 terabytes durante décadas. Es optimizar más el almacenamiento, explorar la aspiración parcial o total del estado donde cientos de datos antiguos podrían desaparecer combinado con el ajuste en el espacio de dirección. La aspiración de estados podría simplificar las transacciones entre formatos de datos ya que los nuevos árboles de estados podrían introducirse sin convenciones complejas. Ni puta idea. Vamos a quitar datos, la defragmentación de datos, que cada uno almacene una parte y no todo o al menos sea elegible. Si tienes un super nodo, pues que almacenes todo. Si no tienes un super nodo, pues no almacenas todo. No está mal tensa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere hacer Vitalik? Simplificar el protocolo. Mantener el protocolo eficiente y amigable. Simplificar el protocolo reduciría los errores y hacer que la red sea más fácil para desarrolladores y usuarios. Osificación. Un proceso que congela el protocolo y obteniendo nuevos cambios para mejorar la estabilidad. Bueno, es otra posibilidad. El Serium podría eliminar selectivamente características obsoletas manteniendo la compatibilidad hacia atrás mientras minimiza la complejidad necesaria. Entonces, empieza a parecer a Windows. Un cambio en intermedio de hacer menos cambios al protocolo y también de eliminar al menos un poco de complejidad es posible. Necesidad de simplicidad y compatibilidad con versiones anteriores. El valor de Serium como cadena proviene de ser una plataforma donde puedes desplegar una aplicación y tener la confianza de que seguirá funcionando años después. Y aquí nos dice algo parecido. Y a los Sullivan pretende, la purga de Vitalik pretende racionalizar Serium reduciendo la saturación de datos, simplificando el protocolo y abordando la deuda técnica para mejorar la eficiencia. Nos vuelve a sacar esto. Almacenamiento de datos innecesario, recortar, eliminar funciones obsoletas para que Serium sea más eficiente, preservar al mismo tiempo la permanencia de la blockchain. No está previsto que afecte a las tarifas de gas. Pero los cambios pueden mejorar el rendimiento de la red y reducir costes. Para reducir costes. Reducir el almacenamiento para mejorar el funcionamiento de los nodos. Hablar de los 1,17 terabytes y aquí hablamos del 10%. Vale, 1,0.12 terabytes. Bastante menos. Recortar requisitos de almacenamiento reduciéndolo o eliminando la necesidad de que cada nodo almacene todo el historial. Ahora, súper raro, ya os lo digo yo. El estado actual de la red, cualquier nuevo dato de estado creado, se almacenará para siempre. El estado se expande continuamente. Una verificación sin estado. El poste de la purga sería la introducción de DeBerge el 23 de octubre, diseñado para hacer la ejecución de un nodo de Serium más segura y accesible. Verificación sin estado. Bueno, pues a esto vamos. Lo importante que es, lo importante es la purga a reducir la saturación de datos de Serium. Ahí está claro. Y como colateral, veremos que Serium requiere menos gas. Menos gas, seguramente implique menos valor de Serium. Pero bueno, de momento, si simplifica, mejoramos todos. Un abrazo y hasta siempre.